Ah, claro, no es la que te gusta lo político y lo colatero, porque eso es allí de ahí se tiene. En el extraordinario, otro de los fenómenos de las redes sociales, para todos ustedes, Juan Zavares. Cariñosamente, el mono de los videos está con nosotros, Juan Zavares, dueño de 15 segundos en Instagram, de los corazones de todos los que te siguen en las redes sociales. Bienvenido. Primeramente, déjame saludarte, corazón. Ay, mi amor, claro. Déjame cuidarme para no dar una brecha. Oye, Juan Zavares es un joven. ¿Cuánto año tú tienes? 22. ¿Un bebé? ¿Y con quién tú vives? Con mi abuela. ¿Cómo es? Oye, Juan Zavares es un dominicano de Moca, residente de Estados Unidos, que inició un estilo novedoso de hacer pequeñas entrevistas de 15 segundos en Instagram y se ha convertido en todo un fenómeno de popularidad. Cuéntanos tu historia y cómo inició Juan Zavares en esta red social. Bueno, realmente yo siempre he sido un poquito inquieto en lo que hago. Yo hacía video, pero nada que tenía que ver con las entrevistas. Ok. Un día, pues, veo una entrevista de la que hacían aquí, que redoblaban, parecidas, a los artistas famosos. Y dije, déjame hacer algo, pero con 15 segundos me dará el tiempo. Ah, está difícil. Y empecé a pensar, a pensar. Y hice algo. Hice un invento. Hice algo con lápiz consciente, que fue lo primero. Ese fue el primer video. Ese fue el primero. 15 segundos, una sola parte. Ok. A la gente le cogió con eso y lo vio bien. Entonces volví e hice otro. El segundo fue con Benja Carolina, recuerdo. Ok. Y hice dos partes. Y pues de ahí he cogido a todos los artistas, figuras públicas dominicanas. Y de verdad que lo apoyan porque saben que es algo que tiene un doble sentido, pero es jocoso. Y sin malicia. La temática es que tú le preguntas algo diferente, entonces con una respuesta parecida. Bueno, lo que la gente quiere saber. Por ejemplo, yo vengo y te digo, bueno, y el que se cumbrea prea, ¿cómo tú te sientes? Bien. ¿Tú eres feo? No. Lo dudaste. Tú sabes, ya tú lo dudaste. Ahí yo lo pongo a que tú no lo dudes y yo te pongo a que tú digas sí. Él busca una entrevista, pero tú digas sí y ahí lo editas chulísimo. Vamos, me gustó, me gustó. Vamos a ver entonces una de las entrevistas tan creativas de Juan Tavares. Veamos. Bueno, aquí estoy con mi República Dominicana, Clarisa Molina. Cuéntame. Ah, claro, ¿no es verdad que te gustan los políticos y los peloteros? Porque son fáciles de ese pie. Sí, claro. Pero el último día que te sacó el juguito. Nunca lo olvidaré. Dí que eso fue candela un día entero. De dos de la tarde, corrido hasta cuatro de la mañana. Lo que todos los hombres quieren saber. ¿Tú estás soltera? Yes. ¿En serio? Aprovechen. Ah, no, pero Dios fuerte que tú estás. ¿Y si es una mujer, pero tiene cuarto? Tampoco la descarto. ¡Oh! Sinceramente, es muy difícil. Pero, ¿y entonces después a la hora de resolver? Cuando uno llega ya hay que hacer lo que hay que hacer. Ven acá, pero yo vi una foto tuya con el presidente. Estoy en búsqueda de una beca. Ajá. ¿Qué fue tan nerviosa? Te crea estrés sin querer. Ah, ¿y tu amiga Beatna Gutiérrez, Miss Colombia? Esa es nuestra reina. ¿Sí? ¿Por la reina de las Filipinas? No digas mentira. El aplauso. Ay, no, 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 fuerte el aplauso, de verdad. Genial. Juan, pero me imagino, porque tú le has hecho entrevistas. Qué ingenioso. A mucha gente, ¿verdad? Ah, le hiciste una al presidente. Yo escuché al presidente decir, tiene que manejarte mejor en una entrevista tuya. Terrible. Va a seguir. Va a seguir. Entonces, ¿no te ha llamado alguna figura y te ha dicho que quites ese video? ¿Por qué? Sí. Te voy a ser sincero. Sí, me han llamado. ¿Quién te ha llamado? Hay que me han llamado. Y otros han enviado. Para someter demanda a algo que es como tan estúpido. Y hay que han llamado para que yo lo entreviste para... Oye. Para que se haga viral. Lo busca sonido. Hay gente que te ha llamado. Juan, ¿y cuándo es que tú me vas a entrevistar a mí? Dime, ¿cuándo es que tú me vas a hacer la entrevista? Hazme algo. Ayúdame ahí. Hay que pasarte algo por abajo. Yo no, tranquilo. Eso te va a llegar. ¿Y quién te llamó molesto a ti? Meli Mel. Ay. ¿Cuándo el lío de Milka? Cuando el lío de... No, no, no. Pero que fue algo que ella se lo cogió personal. Yo siempre he admirado su música. Si me está viendo Meli Mel, sabe que te respeto como te respeté en las publicaciones, pero sí se lo tomó a muy personal. ¿Qué te dijo Meli Mel? No, ella publicó en su Instagram ahí. De todo. De todo, de todo. ¿Y lo quitaste el video? No, lo quité. Ay, no. No, ese es su trabajo. ¿Y cuál es el video que más fama te ha dado en las redes sociales? Hay dos videos con el de ahora tres. Ajá. El primero fue el de La Insuperable. Ok. La Insuperable no te demandó a ti. Hubo un problemita por ahí, pero quiere fuego ahora también. Todas las mujeres tienen problemas contigo. Ay, ay, ay. No, pero son panas. La de Danilo Medina. Y ahora mismo la de Casablanca, que es la que está más viral en Facebook. Es verdad. El Instagram en todas las redes. Y el maestro, ¿no te ha llamado? Hubo una tiradita, un mensajito por ahí. Es verdad, te llamo el maestro. El maestro es buena gente. No, pero el maestro... Hay algo por ahí, lo que pasa es que no se puede enseñar. Ya me imagino. Pero entonces, Juan, esto de las redes, bueno, te ha llevado, te ha traído al programa más importante de la televisión sabatina, Sábado Extraordinario. Los reportes, ¿desde dónde? Bueno, a mí me sigue realmente... Todo el que habla hispana me está siguiendo. Yo apenas hace tres meses tenía unos 20.000 seguidores. Ya tengo 117.000 y voy subiendo bastante rápido. Y va subiendo, mira los tenis lindos. Mira los tenisitos. Próxima entrevista es la de Anabel, Alberto. ¿Tú me la distrae? Bueno, viene una entrevista a Anabel, porque ella tira mucho fuego. Sí, viene una entrevista a Anabel. Sí, sí, sí. Le sale a Michael, también a Yuvelkis, como debe de ser. Yo me porto bien. ¿Y te han llamado presentadora a entrevistas? ¿Dos me han llamado, dos presentadores? ¿Quiénes? Dilo. Dilo, eso no es nada. ¿Quién? Hay una del programa hermano de aquí. ¿De Extremo, Extremo? No, de otro programa. No, está bien, déjalo ahí, déjalo ahí. No, 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 yo me pongo. ¿De Extremo? Oye, yo no pongo, no, no, yo no quiero que él lo diga. Una entrevista de la más pedida por el público, ¿no? Que me ha llamado, es la de Sandra Berrocal. Esa hay que hacerla. Una de las más pedidas. No, tú tienes que aclarar, del programa hermano, porque ya tú se lo hiciste a Karolin. Yo no te llamé. A Karolin, Karolin y yo somos amiguitos. Este entre Ioni y Kisandra, entonces, la que te llamaron. Pero Yuvel Kip, espera. No, de verdad. Pero Yuvel Kip, está bien. ¿Quién fue que te llamó? ¿Tú tienes celular? Yo tengo mi celular. ¿Tú tienes Instagram? Sí. ¿Por qué tú te descartas? Porque yo no te llamé. ¿Por qué yo no te llamé? ¿Quién fue que te llamó ahora? Ustedes quieren fuego. No, no, tranquilo. Esto queda entre familia. No fui yo y ya tú se lo hiciste a Karolin. Pero cálmate, Yuvel Kip, pero cálmate. Que quiero saber. Pero ¿por qué tú hiciste que no fuiste tú? ¿Quién fue? Está inquieta. Pero yo dije, se dice el pecado, pero no el pecado. Ok, vamos a ver, no fue claro. O estás hablando mentira. Viene entrevista. O estás hablando mentira. Bueno, porque tengo que hablar mentira ahí. No, ahí lo han llamado. Ahí, ahí, ahí. Yo sé que lo han llamado. Sí. Ay. Ay. Señores. Ay, ay, ay. Estamos entre familia. La pregunta es bien sencilla. Eso no implica nada. Mira mi calma, estoy calmado. ¿Eh? ¿Quién fue que te llamó? No me llamaron, porque no se puede hablar. ¿Con qué letra inicia? Dímelo ahí al oído. Oye, ahora no lo llamaron. Me mandaron un dien, no, porque me hablamos un dien. Un dien. ¿Aquí hay internet? No, 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 no lo enseño. ¿Ah, qué Wi-Fi? ¿Quién fue que te llamó? Enséñalo. Enséñalo y dilo. No, no, porque a Karolin se le hizo una. ¿Fue de extremo a extremo que te llamó? Fue de extremo, nada más dije, di eso. Fue de extremo a extremo. Me tiraron de extremo a extremo. Ay. Ah, espérate, está Dagnelis, que es la nueva también. Y unos artistas nuevos también. Del dembow. Del dembow, que se están pegando también. Se tiró. Bueno, despide la que ya... Digo, Juwelky y Peralta. No fui yo. Tú me enseñaste bien. Bueno, viene fuego, porque... O habló mentira. Voy a soltar las dos entrevistas. Ajá. Voy a soltar, voy a hacer una encuesta en el Instagram. ¿Qué creen ustedes? Solo quedan Sandra y Juwelky. Y Nayoni y Dagnelis. Ah, ok. Ay, que son cuatro. Pero quedan cuatro. Son cuatro. Tranquilo. Son cuatro. Él, espérate. Pero acércate. No, él dijo que le están pidiendo... Ven, Sandra, ven. Sandra, acércate, acércate, acércate. Él dijo que le están pidiendo la discusión. O sea, Sandra también se descarta. Sandra Berrocal, saludos. Está entre nosotros tres. Nayoni, Dagnelis y yo. Y no fui yo. Estamos en familia. Pero ¿por qué tú estás nerviosa? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que tú has hecho? Dime, cuéntame. Te han tirado presentadoras de extremo, extremo. Dilo aquí que aquí no te va a pasar nada. Yo te protejo. Mira, pasé, pasé, claro. Sí. Sé sincero. No, no, pero yo digo el pecado, pero no el pecado. No digas el nombre. Yo digo el pecado, pero no el pecado. La pregunta es la siguiente. Yo dije... ¿Cuántas bares te han llamado, te han enviado presentadoras de extremo, extremo, para que tú le hagas entrevista y aumentar el flow en las redes? ¿Sí o no? Hay una que hasta me sigue en Instagram. ¡Ay, lo dijo! Ya, ya. Vamos revisando a las presentadoras que nos siguen. La entrevista de esa, vamos a ayudarla, porque es compañera de uno. Y méteme a mí en la vuelta también. Y paso. Está buscando sonido, Brea. Responsabilízate de lo que dijiste, de ahorita. No hay más entrevistas, sígalo. Juan Tavares TV. Juan Tavares TV. Gracias, Tavares TV. Gracias a toda la gente que está apoyando lo que hago. Gracias, República Dominicana. Pronto Nueva York otra vez. Gracias, Brea. Gracias por todo tu talento. Viene lo tuyo también. La de Sandra, la de Yuvel, que comenzó. Excelente trabajo. Bueno, pasamos hacia el otro extremo.